Hay una generación hambrienta, una generación que va a marcar la diferencia Yo sé que este es el tiempo de la generación llena del Espíritu Santo de Dios Estamos en el tiempo correcto del cielo Esta es la generación que se levanta a trastornar la tierra Y dice como ve de don, me levantaré y adoraré Aunque no vea el arca, aunque tal vez no vea la manifestación Porque yo no adoro por manifestación Yo adoro por quien es mi creador Esa es la generación que se va a levantar en este congreso Una generación de adoradores Una generación de gente que no necesitan que lo empujen para adorar Que ellos dicen yo vine a conseguir y a buscar más del Espíritu Santo de Dios Él es tu guía, Él será tu maestro Él es tu sanador, Él es tu liberador No estoy hablando de una fuerza, estoy hablando de una persona Estoy hablando del amigo del Espíritu Santo Y hay gente que hoy van a ser abrazados por el Espíritu Santo Estoy hablando de la tercera persona El del ser más poderoso de esta tierra El que camina sobre el que ilumine El que se movía sobre las aguas El que hace los milagros El Espíritu Santo El más fuerte El más poderoso Que hay en esta tierra Elwise Sucia Elโf Debt El 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 Gracias por ver el video.